Por el forro, antes rapeando en corros Podía romperte el morro, my friend Predican respeto sin saber bien lo que es Predican respeto sin saber bien lo que es Sin saber bien lo que es Predican respeto sin saber bien lo que es Predican respeto sin saber bien lo que es ¿Qué me vas a contar yo a mí? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar?